Invincible Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un nuevo video con la oleada A-B Y bueno, como veis yo por los mismos héroes es que la oleada A-A Bueno, nos salen aquí los héroes muy juntitos Nuestros héroes responden bien Vlad y Artic congelan a esos de la izquierda Y bueno, va Cupido a por ese Atlantic Core Y bueno, fijaos que el Inmortem que queda por abajo es perfecto para reventar esos edificios Y mientras nosotros reventamos al resto del grupo Así que la verdad que en este inicio he tenido bastante suerte Bueno, tenemos ahí a Snowseed y a Inmortem que van a llegar Y en cuanto lo fije Cupido y Galgo la van a morir sin ningún problema No hay ningún problema ahí Bueno, va a llegar Calabaza, no quiero que active Bueno, pues activa, bueno, vuelve a activar, mal Porque ahora iniciamos la oleada A-B-2 sin el bug de Calabaza Bueno, vamos a iniciar la oleada A-B-2 a ver que tal También esta oleada también la grabé hace un tiempo Hace bastante además Y nada chicos, yo os lo traigo aquí porque sé que estos videos os gustan Bueno, hemos eliminado a esos helicópteros bastante fácil Vamos a eliminar ahora a ese Snowseed Como veis los héroes aquí tienen una cantidad de vida impresionante Y nada chicos, vamos allá Calabaza va a activar ahora Pirata va a hacer evidentemente muchísimo más grande Está dando hit de 130.000 Sí, correcto Y bueno, ese Vlad va a evitar que Cupido nos reviente una torre Y bueno, como veis estamos en la oleada A-B-2 No nos han tocado ninguna torre Con lo cual vamos perfectos Así que bueno, vamos a... No quiero que ese oso pardo me active Los héroes aquí los tenía algunos aún sin Evo 2 Y bueno, algunos morían si ha activado oso pardo Fijaos que ha habido un autodestruir que nos ha activado y nos ha reventado media base Bueno, unos cuantos muritos de la base Así que eso también nos puede perjudicar para más adelante cuando salgan los dos boss Bueno, el boss final O sea, el de la oleada A-B-4, perdón Creo que salen uno o dos, ya no recuerdo Bueno, como veis nos salen los grupos bastante equidistantes Es decir, a una misma distancia y eso es malo porque se suelen dividir Bueno, aquí perfecto porque todos van por la izquierda Me viene genial Lo mejor que te puede pasar en la oleada es que todos vayan al unísono Al mismo lado Si se dividen suele ser bastante malo Porque si dividen los héroes Por ejemplo, Gárgora no llega a dar vida a los de la izquierda y demás Y bueno, no hay manera de curar si muere Vamos a acabar con ese Atlántico Estamos en A-B-3 ya La verdad que como veis aún ni me han tocado la base La verdad que esta oleada está yendo genial Bueno, vamos a A-B-4 ya Vamos a ver cómo nos sale el boss Vamos a ver A ver Nos sale el boss en la zona de la izquierda Creo que solo hay un boss en este Sí, solo hay un boss en A-B-4 y un dinosaurio por la derecha Bueno, ahora vamos a acabar rápidamente con esos héroes voladores Que son los primeros que llegan evidentemente Cuidado con el Soso Pardo Cuidado con el Soso Cupido Bueno, me va a caer mi primera torre Cae la primera torre Rápidamente quiero que Vlad vaya para allá Y revienta a todos esos héroes Perfecto Tenemos a Ártica por la izquierda reventando Y Calabaza también reventando a los héroes que venían con el boss Y bueno, el boss va a caer rápidamente Ahora es importante que todos los héroes se queden activados Bueno, no tenemos ninguno con revitalizar 5 de 5 Es decir, a tope de energía Esto nos puede costar la oleada Bueno, nos salen aquí el grupo más débil cerca A ver si no tengo tiempo a reventarlo rápidamente Y fijan al boss que es lo ideal Bueno, fijamos al boss perfecto Ahora es cuestión de que Calabaza active muchísimo Y todo lo que vaya entrando vaya muriendo Como veis el Garudo es importante aquí Es muy, muy importante Me acabo de fijar que hay un muro ahí en mi barrera que estaba mal Y nada chicos, hemos pasado y hemos reventado al boss fácilmente Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre suscribíos y dais like ¡Nos vemos!